Mira, la verdad que es muy importante, yo desde que nosotros en la formación de la UBA es hacer prácticas a partir de cuarto año en un hospital, que se llama Unidad Docente Hospitalaria, nosotros elegimos el Hospital de Moreno por cercanía y por conocimientos de gente conocida, digamos. Nos gustó mucho, me gustó mucho el lugar, conocí el SIG Sanguinetti rotando, haciendo una rotación de APS, que es Atención Primaria de la Salud, me gustó muchísimo lo que es la medicina general y el hacer la residencia, la verdad que es muy importante. La gente de Moreno, digamos, es una gente especial. ¿Qué fue, digo, no sé, ¿sabés por qué te gustó? ¿Qué fue lo que te atrajo? Medicina general es una carrera que muchos por ahí no la conocen o la gente se confunde, porque capaz que cree que uno se recibe de médico, la UBA, y es médico generalista, cosa que no es así. La medicina general abarca mucho, por ejemplo, abarca lo que es pediátrico, clínica, abarca también gineco, obstetricia, pero en un ámbito, digamos, de la prevención, más que lo que es el paciente enfermo, ¿sí? Más que nada lo que es la prevención primaria, ¿sí? Es el primer contacto del paciente con el médico, sin llegar a un hospital, o sea, es más que nada en salas comunitarias. ¿Toda esta actividad es rentada? ¿Cuánto tiempo dura? Sí, la residencia son cuatro años. Nosotros recién empezamos ahora en junio, o sea, de junio a junio son cuatro años. Es rentada, es como si fuera en realidad una beca lo que ellos te dan, ¿sí? Y tenés que seguir una carga horaria porque vos estás en periodo, digamos, de aprendizaje, ¿sí? Por más que nosotros ya seamos recibidos, ya nosotros tenemos nuestra matrícula, o sea, podemos ejercer como médicos, estamos en un periodo de aprendizaje para que nos den el título especialista. ¿Pero qué pensás que te vas a encontrar aquí en Moreno? ¡Muchas cosas! Ya conozco, digamos, el lugar donde elegí, digamos, quedar, pero es buenísima la gente, es muy cálida la gente de Moreno. O sea, si bien yo tengo, digamos, un aprecio especial por la gente de Moreno por haber estado mucho tiempo en el hospital, digamos que no me veo trabajando en otro lugar. Sí, ¿sí? Sí, ahí.